Nos está atendiendo gentilmente. Mónica, buenos días. Ni siquiera llegó al Bolsón, ya están trabajando. Sí, es así. Bueno, llegamos anoche, ayer a la tarde a Bariloche. Estuvimos en la base del cerro con la gente de Nación, trabajando un poco. Estuvimos en todo lo que es el Yoyó, recorriendo el sector. Y bueno, hoy nos toca la localidad del Bolsón. Mañana también vamos a estar en el Bolsón haciendo un poco de educación vial en algunas escuelas. Sobre todo en los primeros años de la escuela primaria. Y vamos a coordinar con algún secundario. Hemos traído folletería, manejo en rutas de montaña, manejo en la línea sur, manejo en nieve. Bueno, hemos traído cascos, los cuales los vamos a sortear entre los alumnos de la escuela secundaria de los últimos años. Y bueno, una gran paría, vamos a verificar el tema de las patrullas azules de la Nación, porque ya ahora se están yendo de toda la provincia. Hemos tenido el gusto de tener patrullas en San Carlos de Bariloche, en el Bolsón. Hemos tenido cuatro patrullas en toda la zona del Alto Valle, desde Chichinales hasta Barda del Medio, trabajando fuertemente con los municipios y en algunos casos con las camineras. Así que bueno, el lunes ya tendrá la prensa, la estadística de los municipios que trabajaron en conjunto. Bueno, un trabajo importante, sobre todo la prevención, Mónica. Y cuando hablamos de prevención, qué mejor que educar. Es el trabajo que van a realizar a partir de esta tarde en la escuela 140, ya mañana en la escuela 270, también la posibilidad de ser 110. Sí, correcto. Ya venimos trabajando hace prácticamente un año y siete meses con todo esto de recorrer la provincia, no solo los municipios, sino las comisiones de fomento, repartiendo cascos, educando en las escuelas, escuelas como Aguada de Guerra, que nunca se había dado educación vial. La semana pasada estuvimos en Río Colorado, se llegó casi a 1.500 chicos del Río Colorado, casi 2.000 niños en Los Menucos. Se hizo todas las escuelas primarias y las secundarias y las nocturnas de Los Menucos. Y estamos muy preocupados porque todo lo que es la ruta nueva, la ruta 23, hay que dar educación vial desde Valcheta hasta... En este sentido. Es el corredor bioceánico más importante que va a tener la Argentina, dependiente del paso a nivel que tiene sobre los Andes. Entonces la gente debe estar en nociones de lo que es la ley nacional de tránsito. Sí, lo que sucede también en todas estas ciudades, estas pequeñas ciudades como lo es Valcheta, Ramos Mejía, Comayo, Pilca, todas estas localidades, el tema es que Los Menucos ha producido un gran impacto, la ruta 23, porque tiene mucho movimiento ya a esta altura, sin estar finalizada, porque la obra se inauguró hasta Maquinchao. Así que falta un gran tramo, que es de Acabasi, Acabasi, Pilca, Comayo y Picanillao. Así que, bueno, el tema es que hay que educar, porque los vehículos de estas localidades no estaban acostumbrados a tener una ruta nacional en el medio que les ha cortado el pueblo en dos, y el tema es este. Bueno, esto que estamos observando ahora, ¿no? Un camión chileno de gran porte, que aquí baja un poquito la velocidad por la situación de los lomos de burros, pero transitando sobre la ruta nacional 40, donde los chicos históricamente estaban acostumbrados a pasar caminando sin ningún tipo de apuro, bueno, hay que enseñarles. Sí, correcto. Ustedes tienen la misma problemática que la línea sur. O sea, hoy todos los camiones que vienen del Alto Valle o desde la localidad o localidades de Buenos Aires pasan por nuestras rutas hacia el Chubut, hacia Santa Cruz, con unas cargas sumamente importantes, donde tenemos otro problema, que es el exceso de peso por eje. Esto, lo hemos charlado con la gente del Chubut, con Leonardo Das Neves, que es el director de la agencia provincial del Chubut, y bueno, y con realidad provincial y nacional, a ver si podemos implementar en forma rápida y eficiente lo que son las balanzas móviles y para que detectar los pesos por eje en distintas horas y en distintos lugares, porque si no, las balanzas fijas no nos están sirviendo realmente. Una la tenemos en Chichinales y realmente no está sirviendo. A la altura de Chispay tenemos la ruta, que realmente los huellones... El otro día... Bueno, lo han notado aquí también. Acá tenemos pozos, hay huellones. El problema más serio es que en todo este sector tenemos la doble línea amarilla y nadie la respeta. Recién veníamos mirando este tema de que los vehículos por querer llegar rápido desde Bariloche al Bolsón no están respetando las señales diarias. Bueno, y hemos tenido lamentablemente víctimas fatales en este sentido. Mónica, ¿hasta cuándo van a estar aquí en la localidad desarrollando esta actividad? Vamos a estar hoy, mañana, y posiblemente el sábado haciendo una recorrida ya general por el Bolsón San Carlos de Bariloche y nos vamos hacia el Alto Valle. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.